20 mujeres mueren anualmente en el META víctimas de cáncer de seno según estadísticas oficiales. Teniendo en cuenta esta preocupante situación, la Liga contra el Cáncer, seccional META y la Secretaría de Salud Departamental iniciaron la campaña para hacerle frente a esta enfermedad. Los objetivos es llamar la atención de todas las mujeres para que hagamos la detección temprana de este cáncer. Recordemos que este cáncer es de tipo genético congénito y que el cáncer en estadios tempranos no causa ningún síntoma. Por esta razón es que invitamos a todas las mujeres a conocer cómo realizarse el autoexamen. Es un examen que no tiene ningún costo y que nos va a salvar la vida. El cáncer de seno pasó a ser la principal causa de muerte de mujeres en Colombia, desplazando al cérvico uterino, porque al año se están reportando solo en el META 70 nuevos casos y más de 3.000 en el país. A nivel nacional tenemos 6.000 casos nuevos cada año. A nivel del Departamento del META aproximadamente entre 60 a 70 casos anualmente se están presentando nuevos en mujeres. A nivel Colombia más o menos se están reportando 2.600 muertes al año. A nivel del Departamento más o menos 20 muertes por cánceres no detectados oportunamente. ¿La campaña se va a extender en los municipios del Departamento? Esta campaña se está realizando tanto en el Departamento del META como a nivel Colombia, que es una campaña pues no solo que nos toca acá a esta región, sino a todas las mujeres de todas las razas, sociedades, en todo el mundo, porque el cáncer de seno está pasando al primer lugar. Los expertos recomiendan a las mujeres tener cuidado con los síntomas de cáncer de seno como aparición de una masa extraña o secreciones en el pezón. Sin embargo pues las invitamos a no esperar a tener estos síntomas, sino que se pueden hacer unos exámenes preventivos. ¿Cuáles son? Para mujeres mayores de 50 años la mamografía y para mujeres menores de 40 años la ecografía mamaria. Si alguna de ustedes ha padecido o tiene familiares que hayan padecido de este cáncer de seno, tanto en hombres o mujeres, pueden acudir a tomarse estos exámenes a edades tempranas para poder prevenir este cáncer. La campaña contra el cáncer de seno se extenderá por todos los 29 municipios del META.